Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center. La belleza es mía, les quiere dar un abrazo en Navidad, con mi acepeda para gozar, un abrazo en Navidad, hay que programa que está sabroso, un abrazo en Navidad, de arriba a abajo y yo me lo gozo, un abrazo en Navidad. Buenos días, hola, 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 bienvenidos todos a la belleza es mía, aquí estoy dando yo pelo, 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 que dicho sea de paso mandé a buscar un pelo largo, porque estaba viendo la semana pasada algunos programas de ejercicios que hice en New York, donde yo tenía la melena ahí, yo no sé, me dio cómo utilizar pelo corto, a media espalda, de que por comodidad, pero yo me vi espectacular con ese melenón ahí, así que mandé a buscar un melenón ahí para colocármelo, porque gracias a Dios, con el pelo que uno puede comprar, del color que uno quiera, se lo puede poner cuando le dé la gana y como le dé la gana. Bienvenidos todos a este jueves y para que te enteres que más tenemos, aparte de los premios, el Lois Cepeda va con todo el contenido que vamos a disfrutar hoy. Bienvenidos a este jueves de la belleza es mía, iniciamos nuestra programación con el doctor Pablo Castillo, cirujano plástico, quien nos informará sobre cómo tener cintura de avispa. Desde Harumi Beauty Center observaremos el procedimiento para el full face con ácido y alurónico. Nos acompaña la reconocida doctora especialista en adicciones, Francis Baez, quien nos educará sobre cómo superar los conflictos de parejas en Navidad. Así que mucha atención a nuestra programación en este jueves de la belleza es mía. Yo señores no cojo cabeza, me dijeron mis médicos, mía, no zapatos altos, no te muevas tanto, tienes un problema en la pata de ganso, no es que yo tenga las patas de ganso, lo que pasa que aquí hay tres ligamentos que se unen, que forman una pata de ganso y los tengo un poco lesionados. Y eso que una doctora me dijo, mía, ten cuidado con eso, que a mí me pasó lo mismo y tengo dos años lidiando con eso y todavía sigo padeciendo de los dolores y esas cosas. Yo no me puedo agachar, señores, porque si me agacho no me puedo levantar, porque me duele cuando me agacho increíblemente. Así que mi querido doctor, necesito que llegue pronto de Miami para que me inyecte y se me quite eso. Señores, ahí escucharon el contenido del día de hoy, que está buenísimo con este cirujano, el doctor Pablo Castillo. También tenemos a la psiquiatra Francis Baez, tenemos los procedimientos. Y para que empecemos a disfrutar de todo eso, nos vamos a unas recomendaciones y ya volvemos. Vamos con la frase del día de hoy, no te quemes la cabeza intentando entender las actitudes de los demás, porque cónchale, señores, es una la que tiene que acoplarse. No, ¿por qué? Somos demasiadas personas en el mundo para que seas tú precisamente la que tiene que acoplarse al resto. Así que vive tu vida independiente y vuelvo a repetir, no te quemes la cabeza, como decía mi amiga, ay Dios mío, Alexa, Alexa, no te rompa la cabeza. Y después de esa frase, vamos con la primera oferta que tenemos hoy para ti, gracias a Harumi Beauty Center. Si tú tienes ese problema, sobre todo en este país donde la gente suda tanto por el clima, pero hay personas que, aunque estén bajo un aire acondicionado, señores, sudan y muchísimo, porque tienen este problema de hipelidrosis, que es la sudoración excesiva en manos, así las pies entre chapas e ingles. Así como lo oyen, hay muchas personas, como por ejemplo la artista Abder, que ella lo dice siempre, que tiene una hipelidrosis a nivel de chapas, de entre chapas. Así que tú puedes buscar solución a esto, ¿con qué? Con la toxina botulínica. Así como lo oyes, aplicando 100 unidades de toxina botulínica en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, o en las axilas, entre las chapas, entre las perijas, tú vas a tener un año de nada, nada, nada de sudor en estas zonas. Así como lo oyes, te aplicas una sesión y vas a durar un año sin sudar en donde tienes el problema de hipelidrosis. Si deseas más información, a través del 809-565-5224 o vía WhatsApp al 829-745-7926, nos llaman, nos escribes, haces lo que quieras, vas y te evalúas y aprovechas la oferta que tenemos. Porque puedes pagar solamente 24 mil pesos por zona, obviamente. Si son las manos, 24 mil. Si son los pies, 24 mil. Si son las axilas, 24 mil. Y si son las entre chapas, 24 mil. Y no voy a seguir mencionando. Así que, llama para que te den más información en Harumi Beauty Center. Voy a darle la bienvenida a un cirujano plástico, el doctor Pablo Castillo. ¿Cómo está usted, doctor? Bienvenido a La Belleza es Mía, una vez más. Hola, hola, mía. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Feliz. ¿Cómo te sientes? Saludándote y saludando a todos los que sintonizan tu programa y sobre todo a la diáspora que está allá en Estados Unidos, siguiendo La Belleza es Mía. A ver, doctor, ¿esa nariz suyas hecha? Sí, hay que dar el ejemplo. Yo me operé la nariz hace dos años. Ah, yo decía, esa nariz está como muy respingada y muy fina. Pero está muy bonita, está muy bonita. ¿Quién se la hizo? El doctor Alejandro Hernández Pistoblio me la hizo. Ah, yo sé quién, el que se la hizo a la... A la materialista. A la materialista, sí, 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 es muy bueno. Excelente. Yo he pensado hoy donde él también hacerme un arreglo en esta nariz. Yo la tengo hecha desde hace muchísimos años, pero entiendo de que hay que quitarme una prótesis que tengo ahí que me pusieron y ya solo se usa, que me pongan cartílago y que se me vea un poquito más pequeña, que no se me vea tan alargada. Sí, ya es difícil utilizar prótesis sintéticas para una rinoplastía. Ahora se utiliza más el propio tejido del paciente, cartílago de la misma nariz, cartílago de la oreja. Y realmente podemos valorarte y darte un resultado. Voy a pasar por donde él, porque en realidad quiero rehacer mi nariz y así aprovechar, y dicho sea de paso, y por ahí mismo cuando me estén haciendo la nariz, que me saquen un poco de biopolímero, porque se puede. Sí, el biopolímero está localizado, se puede retirar. Por aquí yo tengo, yo tengo aquí en los nasogenianos bastante y aquí por los cachetitos. Entonces, como está ahí mismo donde ustedes van a trabajar, ¿pueden ahí mismo sacar un poquito? Hay que valorar el caso. Realmente aprovecho para orientar a la población que sigue la belleza es mía, que los biopolímeros no se deben utilizar bajo ninguna circunstancia. Están descontinuados. Son productos que no son compatibles con los tejidos del cuerpo humano. Lo único que se puede colocar es ácido hialurónico, pero ningún tipo de sustancia que vaya en contra de la biopolímero. Pero sea ahora, Doc, porque eso estuvo muy de moda en una época, donde todos los médicos lo utilizaban. No, no todos. Los cirujanos plásticos certificados nunca lo han utilizado. Sí, pero muchos médicos sí utilizaban eso. Yo recuerdo que en Ecuador uno iba y les llenaban las nalgas de eso. Y eran cirujanos plásticos. Sí, ya luego se evidenció que había muchos problemas, efectos adversos y ya no se utilizan los biopolímeros en lo absoluto. Bueno, vaya bien. Yo tengo una resonancia magnética que me hice hace poco de la cabeza, donde sale todo eso. Se la voy a hacer llegar porque así ya ustedes van haciendo un análisis de lo que van a hacer en mi nariz. Y ya luego el año que viene, antes de mi cumpleaños, voy a hacerme ese regalito para mí. Entonces, para que me quiten la prótesis, me pongan cartílago, se me vea un poquito más pequeña, más femenina, más respingadita. Y por ahí mismo, en los sajos que ustedes van a dar ahí, en los tajos, en las aberturas, es fácil. Ahí mismo es sacar de aquí biopolímero, sacar de aquí biopolímero y sacar de aquí también biopolímero. Bueno, pues te esperamos por allá para que te valoremos y hagamos ese trabajo para que es impecable más de lo que está. No, y bien, escuche bien como yo le estoy indicando que quiero que me saquen las cosas. Porque cuando me saquen de aquí, los cachetes se me van a ver menos. Y cuando me saquen de aquí, la boca se me va a ver así, brotada, así, como de a piquito en todo momento. Claro que sí, doctor, yo he visto eso, yo he visto eso. Doctor, ¿a qué se debe? Yo puse el tema. ¿Por qué? Porque he visto cambios extraordinarios de personas que han sido totalmente cuadradas, como el caso de Yailin y la insuperable, que en su época de que eran chopas y cafres, ellas, mi amor, eran cuadradas y deformadas. Sin embargo, gracias a la cirugía, han logrado tener unas cinturas que eso da gusto, una cintura bien definida, marcada, con su curvita. Sin embargo, tengo otro ejemplo que voy a mencionar y voy a presentar, que es el de Alexandra B.I. MVP, que ella, de por sí, siempre ha tenido cinturita bonita y todo, pero ella se fue a Colombia, se hizo, mi amor, de todo, se sacó nalgas, se hizo una lipo y la cintura la trajo ultra mega chiquita y súper bien formada y me encantó. ¿A qué se debe de que en algunos casos como estos se puede lograr ese efecto y en otros no? Bien, todo va a depender de la anatomía que tenga la persona en ese momento. Ahorita vamos con eso, disculpe, Doc. Pensaba que eso va a depender de la anatomía del paciente y qué tanta cintura tiene de aporte externo en el tejido. ¿A qué me refiero a aporte externo? A si esa rellenita que tiene ahí la cintura es de grasa, porque si es a nivel interno en la cavidad abdominal, es más difícil corregir. Bueno, pues las personas se someten a un proceso que se llama lipoescultura, en la cual se diferencia de la liposucción. En la liposucción yo extraigo la grasa y no la utilizo. En la liposcultura extraigo la grasa y la voy a utilizar para colocarla o moldear otra zona del cuerpo. Extraigo la cantidad de grasa en todo el abdomen. ¿Qué debo decir a las personas que hacen dieta? Es sumamente difícil bajarlo con un plan nutricional, ya que los receptores que están a ese nivel en la grasa son difíciles de remover. Por eso es que ven que hacen dietas y siempre le queda como esa barriguita, que entonces con cirugía se corrige. Ahí se hace esa liposucción y al utilizar la grasa hacemos una lipoescultura poniendo la grasa en los glúteos. Hace un efecto visual. La cintura obviamente está más delgada, pero como el glúteo también ha aumentado de tamaño, visualmente la paciente se ve o el paciente con una cintura menor. Ay, con razón, es que estos tres ejemplos que yo he colocado se ven tan fenomenal. Vamos con el primero. Ponme ahí a la más perrial. A Yailin. El antes. Bueno, me pusiste un antes y un después. Y nada, bueno, ¿qué te puedo decir? Es que no se nota, bueno, se nota el glúteo, el aumento del glúteo. La cintura está descubierta en un lado, en el otro no está descubierta. Es decir que no se puede apreciar. Colócame la foto que te busqué de ella de frente. Mira ahí, Doc, cómo esa cintura se ve súper marcada, se ve con la curva. Miren cómo esas caderas que ella no tenía antes también, como dice usted, fueron rellenadas y hacen que estas curvas se pronuncen mucho más y que se le vea un cuerpo de ensueño. Así es, mira, la magia de la cirugía plástica permite moldear y dar una nueva figura a base a la liposucción y la liposcultura. Claramente se ve que le hicieron una liposucción 360, o sea, frontal y en la espalda, y esa grasa la utilizaron para rellenar en las caderas y, por supuesto, para ponerse en los glúteos, para que se vean unos glúteos más prominentes. Es bueno saber que no todas las pacientes califican para una liposucción. Las pacientes que ya han tenido embarazos previos, difícilmente califican para una liposucción, sino entonces se le hace un procedimiento que es abdominoplastía. ¿Por qué? Porque la abdominoplastía, aparte de retirar la grasa, pues también da firmeza a la pared abdominal. Y esa pared abdominal se debilita con los embarazos, con la obesidad, y al hacer la abdominoplastía vuelve entonces a un tono adecuado. ¿Por qué me he dado cuenta que algunas de las personas que se cuidan después de una cirugía plástica, como en el caso de Caroline Aquino, logran permanecer con esa cinturita de Barbie toda la vida? Claro, porque hay que darle seguimiento para que el resultado de la cirugía plástica sea permanente en el tiempo. Si volvemos a hábitos alimenticios inadecuados, no hacemos ejercicio, pues no utilizamos las prendas compresivas adecuadas, que son las fajas que se indican posquirúrgicamente, pues la paciente no va a tener un resultado como el de Caroline Aquino. Ok, yo conozco una y voy a mencionar el nombre de apellido y lo siento mucho por ti, Paulita. Paulita se hizo junto conmigo un sinnúmero de procedimientos quirúrgicos, nos hicimos un reencauche, un mantenimiento corporal, donde nos cambiaron las prótesis, nos marcaron la cintura, nos extrajeron biopolímero de las nalgas y caderas, y qué más, no recuerdo que hay otra cosa más. El caso es que yo sí cumplí con mis tres meses de utilización de fajas, de tablet y un montón de cosas más. Ella al mes se quitó la faja, quedó bien, pero al mes se quitó la faja, ¿qué puede pasar ahí? Deben recordar los pacientes que se hacen liposucción o abdominoplastía o alguna cirugía de contorno corporal, que mínimo deben tener tres meses con su prenda, o sea, con su faja de compresión, porque la inflamación pues va a distorsionar el resultado si no lo utilizan de manera adecuada. Uy, y ella tuvo suerte, ¿qué pasó ahí? Pues la naturaleza la chanció. No, y también que ella tenía buen cuerpo y fue muy poquito lo que le sacaron, es decir, a ella lo que le definieron más fue la cintura y las curvas, pero ella de por sí tenía buen cuerpo antes de. Ok, continuamos con la siguiente, colócame a la insuperable. Solamente la foto del antes. Mire eso, Doc, ponme eso en grande, porque de eso, de por qué hay un privado en que son mujeres finas y con que nacieron, mi amor, ya con la sangre azul y eso que ahí ya se ve decente, mi amor. Ahora colócame el después. Colócame el después. ¿Esa es quién es? Ah, ¿esa es el estándar? Mentira. Póngalo otra vez, no lo puedo creer. Amplía eso. Que esa es Alexandra. Lo que pasa es que cuando ella llegó al país se la chopa. Ok, no, pero póngala sola, el sola donde se ve fea. Sola, la otra, donde está agachada. Y amplía esa foto. Esa exactamente. Mentira. Y yo que decía que ella era bonita. Dicen que no hay personas feas. Hay personas sin cirugías plásticas. No, pero yo acabo de quedar en una pieza con esa foto de Alexandra porque ella fue una vez al programa con Mozart cuando eran pobrecitos y se lo está llevando el diablo. Y ella se veía como decente. Pero ahí la estoy viendo, mi amor, tan cacamancoa como la insuperable. Es decir, la estoy viendo ordinaria, fea, rastrera, chopa, todo lo que usted se puede imaginar. Tú sabes, Mía, que la mejoría económica también influye en la imagen corporal. Y también la buena asesoría. Buena asesoría de imagen, hacerse procedimientos estéticos, buena alimentación, hacer ejercicio. Y vestir con ropas adecuadas, pues da un realce a la imagen que realmente va a ser. Bueno, ella como sí que la asesoraron bien, porque ahí estamos viendo, señores, el cambio fenomenal que ha tenido la muchachita. Pero yo pensaba que ella era bonita de cara natural. Y ya me doy cuenta que el aumento de pómulos, de labios, de rinoplastía y demás, hicieron su trabajo. Es decir, que Alexandra, yo pensaba que tú era bonita, de verdad, mentira del diablo. Usted se hizo bonita gracias al dinero de Mozart la para. Ponme ahora a la insuperable. Que esa sí es fuerte, Dios mío. Ahí. Ahí sí la cosa es fuerte. Ponme esa foto en grande. Ahí. Y así se quedó ya a burlar de una. Ahora colócame la de la actualidad. No la de la... Bueno, mire ahí, Doc. Mire ese cuerpo tan divino que... Bueno, muy exagerada las nalgas ahí. Ya se las arregló. Ahora se ve muy bien. Pero mire cómo en el caso de esta chica también, todo cambió. Es decir, la piel, el pelo, la cirugía que se hizo para la cintura le quedó fenomenal. Los glúteos, aunque fueron exagerados, quedaron mejor que, mire ahí, mejor que antes. Es decir, es increíble cómo uno puede sí lograr cambiar totalmente su cuerpo. Porque yo estoy... Yo quise colocar estos ejemplos de figuras públicas. Pero el doctor viene ahora, señores, con fotos de personas comunes y corrientes que también han logrado estos cambios. Sí, y es bueno aclarar que el tamaño de los glúteos se debe hacer dependiendo del gusto de la paciente. Hay pacientes que no les gusta esa voluptuosidad y uno tiene que adaptarse al gusto de la paciente, al ambiente. Y, por supuesto, a lo que el cuerpo de la paciente pueda tolerar como cirugía. Ok, colocar los videos y hacerlo, doctor, explicando qué va pasando en esos videos. Ahí va saliendo lo que yo digo, el oro favorito y actual del siglo XXI. Esa es la grasa del paciente. La grasa debe salir amarilla, lo que me está diciendo que el paciente no está perdiendo grandes cantidades de sangre. Y eso va en favor de la recuperación, menos hematomas, o sea, menos moretones. Ah, qué bien. Ese paciente era masculino, recuerdo. O sea, los hombres también hemos estado en un auge en las cirugías. Sí, 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 yo conozco muchos, mi amor, que se hacen lipo y abdominoplastía. Claro que sí. Está muy famoso ahora los contornos abdominales, lipo y todo eso. Uy, pero ese estaba bien gordito, por lo visto, porque esa grasa está súper amarilla. Muy importante, porque cuando usted se hace algo y está siempre en contacto con la persona que le realizó el procedimiento, el éxito va a estar asegurado, porque cualquier situación que se presente va a ser solucionada inmediatamente. Y también es bueno destacar que los pacientes que se realizan cirugía de contorno corporal, como abdominoplastía, liposucción, llevan por lo menos 10 masajes de drenaje linfático. Ese masaje de drenaje linfático no es pinchando a las pacientes. Es bueno destacarlo. Mucho cuidado con eso, porque en esos pinchazos con agujas que no sabemos la procedencia, pueden crear una infección. El masaje es manual y con un aparatito que emite ondas ultrasonicas. Nada caliente, nada extraño. Las mismas cremas, en mi caso, yo las suminizo a la paciente para que sepa con qué lo va a hacer. Y me gusta estar en contacto con quien está dando el masaje para ver el progreso y seamos un equipo. Ok, después que ya pasamos por todo eso que usted acaba de mencionar, ¿cuándo vemos los resultados finales? En cirugías de liposucción, abdominoplastía, ya los tres meses usted tiene la cintura que va a tener durante todo el resto de la cirugía. Es bueno que sepa también que si a eso le agregamos ejercicio, buena alimentación, pues los resultados van a ser mejores. Y cada vez, pues la paciente se va a sentir más a gusto, rebaja aproximadamente dos tallas de la ropa. Una persona que era XL, pues se vuelve entonces M, incluso hasta S. Yo tuve una paciente que de XL bajó a XS. ¡Wow! ¡Mentira! Esa para mí ha sido la paciente más disciplinada que yo he tenido. Ya se contactó cuatro meses antes de su cirugía. Llevamos un plan nutricional, rebajó aproximadamente 50 libras antes de la cirugía. Le hicimos una liposucción, le hicimos una reducción de mama, siguió bajando y está la paciente irreconocible. ¡Wow! Señores, es increíble lo que se puede hacer con el arte de la cirugía plástica en manos de profesionales. Hay muchos médicos que lamentablemente quieren estar en esta área sin preparación y ahí vienen los problemas. Así que ojo con esto porque se puede verificar muy fácilmente quién sí puede hacerla y quién no. Y aquí tenemos a uno que aunque se ve muy jovencito, por lo visto está muy capacitado. Y para que ustedes puedan contactarlo directamente, le va a dar las redes y teléfonos. Pues a todos los que nos han regalado su sintonía, pues les comento. El teléfono de contacto es 809-963-2866. Repito, 809-963-2866. Y lo contesto yo mismo porque me gusta tener ese contacto inicial con el paciente. Y a nivel de las redes sociales, DR.PabloPlastico. DR.PabloPlastico. Y nuestra consulta y cirugía está en el Centro de Cirugía Plástica y Especialidades Santo Domingo, CECIP, frente al Palacio Presidencial. Bueno, señores, yo me he hecho cirugía ahí, yo me he hecho cirugía ahí en ese lugar. Así que estamos cerquitita. Entonces, ahí es que también trabaja el que le hizo la nariz. Sí, trabajamos juntos en equipo. Ah, qué chulo. Tengo que, sí, yo tengo que ir, porque yo estoy desde hace tiempo queriéndome hacer ese cambio, sacándome la prótesis, ponérmela no más pequeña, sino menos larga, para que mi cara se vea. Y sacarme un poquito de cachete y que mi boca se vea así. Así que voy a hacerme la evaluación primero y ya luego ponemos fecha, porque usted sabe que estoy en televisión, tengo que dejar muchos programas grabados, para luego entonces sacar la fecha para operarme, porque uno tiene que sacar luego el tiempo para cuidarse. Importante, todo paciente debe entender que es una cirugía que se realice y por lo menos de 15 a 21 días debe estar en reposo y no puede salir del país. Para que lo sepan. Así que voy a sacar la cita para la semana que viene, para la evaluación y ya luego colocamos fecha el año que viene para la cirugía. Pues allá te esperamos. Ahora voy con una recomendación para que tú puedas también pasar por Harumi Beauty Center y seguir poniéndote bella o bello. Ahora con la medicina estética, allí tenemos médicos estéticos que pueden hacer que también tú puedas verte muy bonita. Y tenemos una súper mega oferta con la aplicación del ácido hialurónico en las zonas de las ojeras, para poder llenar estos huecos. Como vemos en pantalla, que señores, los cambios son fenomenales y sale baratito y más barato te va a salir aún si tú llamas al 809-565-5224 o al 829-745-799-26 y aprovechas ese 20% de descuento que estás viendo en pantalla. Así que llama, pregunta, saca tu cita, evalúate y háztelo, porque en Harumi Beauty Center siempre te trataremos como una reina o un rey y tú pagarás como una plebeya o un plebeyo. Vamos a ver las recomendaciones, cuando retornemos vamos a disfrutar de un procedimiento estético donde mi mamacita querida la pusieron bella, hermosa, espectacular, con la aplicación del ácido hialurónico. Un full face donde le quitaron como 150 años de encima a mi querida madre. Así que no se muevan de ahí, que eso se pone bueno cuando retornemos. Ay, qué programa que estás sabroso. Un abrazo en Navidad. De arriba a abajo yo me lo gozo. Un abrazo en Navidad. Ay, cara, cara, que tiqui, tiqui, tiqui. Gracias a Bagi Rejuvenation puedes sentirte plena y feliz. Este novedoso tratamiento hecho a base de plantas naturales te ofrece grandes beneficios y te ayuda a estrechar, fortalecer y rejuvenecer naturalmente los músculos de la vagina. Adquiere el tuyo en Harumi Beauty Center por tan solo 5,000 pesos. Llámanos al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. Presentas un grado de envejecimiento leve o moderado, revitaliza e hidrata tu piel con el meso Botox y aprovecha el 30% de descuento que te ofrece Harumi Beauty Center. Haz tu cita al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Oferta por Tempo Limitado. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. 9 de la mañana es el nuevo horario para comenzar el día con un mejor look en La Belleza Es Mía. Conducido por Mía Cepeda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Digital 15, la señal que conecta. Todas, todas podemos tener una infección vaginal por ropa ajustada, baño público y cambios hormonales. No solo es por contacto sexual, si sientes ardor, comezón, incomodidad y cambios en tu flujo, te recomiendo la fórmula mágica 5x5. 5 noches, 5 aplicaciones y estarás de vuelta. Vamos a trabajar el surconazo labial, la comisura, el arco de marioneta. Voy a mejorar lo que es el área malar. Siempre nos ubicamos y nos guiamos por el hueso malar. Míralo aquí, donde lo siento en mi mano. Entonces, aquí hago puntos de sustentación, partiendo de la mitad línea pupilar hacia afuera. En esta parte voy a corregir lo que es el arco mandibular. Siempre tomamos de punto de referencia el hueso de la mandíbula para trabajarlo. Ella, aquí, en el peri auricular, como le expliqué ahorita, tiene estos pliegues muy marcados. Entonces, cuando trabaja esta parte, voy a trabajar por el mismo punto de entrada con una técnica de canulación a trabajar esta parte para darle un bonito acabado. Sienta eso, doña Dulce. No, no, no. No, no, no. Infiltración suave, en retroinyección. Presión, porque así el medicamento tiene menos presión y no colocamos presión para que no me haga ningún daño vascular. Y hemos colocado el primer cc de ácido hialurónico. Mira cómo ya se ve la mejoría. Como yo soy de trabajar y ahorrar pinchazos al paciente, por un mismo espacio me voy hacia otro compartimiento. Voy a entrar donde hicimos el pinchazo. Recuerden que le dije que le iba a corregir a ella el periorbicular, auricular, obviamente. Me voy. Respire. Ok. Las cánulas tienen la ventaja de que hacemos un desbridamiento y el paciente no siente dolor. Pero ya cuando trabajo con agujas, me voy cuando quiero hacerlo más puntual o más exacta en ciertos puntos, entonces ahí lo trabajo. Es que el paciente es sereno. Miren cómo se ve un lado y el otro. Otro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos con infiltraciones lentas pero seguras. 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 Miren, cuando el pliegue está como superpuesto, que cae encima de la división del názo labial, que me hace esto, cuando trabajamos las cosas fisiformes, y ya le habíamos trabajado el malar, mira qué forma más bonita conseguimos con ella. Vamos a dar un masajito para que la paciente no se sienta adolorida, y realmente todo quedó muy bonito. Miren, aquí concluimos y seguimos esta superoferta, el full face por $50,000 pesos, que lo podéis encontrar en Harumi Biuricente, y vemos, la paciente hoy debe tomarme mucha agua, para que el ácido hialurónico haga su captación perfectamente bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 9 de la mañana es el nuevo horario para comenzar el día con un mejor look en La Belleza es Mía, conducido por Mía Cepeda, lunes a viernes a las 9 de la mañana por Telemicro Internacional, el ADN Dominicano. La vitamina C es uno de los antioxidantes y regenerantes más efectivo para combatir el envejecimiento prematuro. Aprovecha la superoferta que Harumi Biuricente tiene para ti en la aplicación de vitamina C, obtienes un protector solar. Haz tu cita al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Biuricente, tu centro de estética y spa. ¿Quieres proyectar tus glúteos, levantarlos o darles una forma contorneada? En Harumi Biuricente podemos lograrlo con ácido hialurónico. Y aprovecha que tenemos un 45% de descuento por tiempo limitado. Haz tu cita al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Biuricente, tu centro de estética y spa. Hablando de todo eso, de ganar dinero, de tener calidad de vida y demás, nos acompaña señores en el día de hoy, una vez más, nuestra queridísima médico-siquiatra, y otra, la doctora Frances Baez. Ella viene a hablar de los conflictos que se generan en diferentes situaciones y etapas de la vida y del año. Pero como estamos en Navidad, en esta época, es que surgen más cosas como que estresan a la familia. ¿Sí o no, mi queridísima Doc? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Qué bello le queda ese verde. Gracias. Aquí estamos en Navidad, y la Navidad es esperanza, la Navidad también va con el verde. Bueno, estamos como, tú tienes una parte de la Navidad, porque tú tienes el rojo, tú tienes el rojo combinado ahí, yo con el verde aquí. Y hay algo que ustedes los psiquiatras deben de saber muy bien, que los colores de por sí crean emociones. Claro que sí. Entonces, yo esta mañana me levanté y dije, quiero, porque yo, doctora, no puedo vivir sin música. Entonces, pero yo tengo que escuchar música que me edifique. Yo no puedo estar escuchando ni al Alfa, ni a Bad Bunny, ni a Toquicha, ni a ninguno de esos entes urbanos que motivan el consumo de drogas, alcohol y sexo. Nada de eso. Yo tengo que escuchar letras que hablen del amor, de la alegría. Que te den valores. Exactamente, porque eso me hace sentir como maripositas en el corazón y en el estómago. Eso es bueno, eso es disfrutar la vida. La música, inclusive, se hizo para disfrutar la vida. En la misma bibliografía se registran reyes que tenían que oír música para poderse relajar y sentirse en paz. A ver, Doc, en esta época donde hay tantos intereses familiares, donde hay 1,500 parientes que ya están individualizados y que todos quieren que la reunión familiar, la cena de Nochebuena, el día de Navidad, el día de Año Nuevo se celebra en una casa específica. Entonces, hay conflictos quizás dentro de una relación, un cuñado, un primo, un tío, la mamá, el papá. Entonces, ¿cómo se manejan estas situaciones y qué tan caótica puede ser? Mira, de ser caótica puede ser terrible. Vamos a comenzar con lo malo para terminar con lo bueno y que lo bueno sea lo que le quede a cada quien. Excelente. Porque muchas veces puede pasar que cuando no hay una relación llevadera entre la familia de unos de los cónyuges o de uno de los cabezas de casa, entonces pueden venir que en vez de tú pasar una buena Navidad, sea una Navidad amargada, sea un mal año nuevo, unas malas experiencias. Sabemos que yo digo que hay personas y personas como familias y familiares. Ajá. ¿Entienden? Y muchas veces en este tipo de familias y familiares siempre hay personalidades en ellas que nosotros no podemos cambiar. Y desde ahí tiene que venir la dinámica de que uno tiene que enfocarse en prepararse para esa temporada, para ese compartir, que sí queremos hacerlo en familia, que sí queremos hacerlo en intimidad, que sí, que yo no puedo dejar de ir a tu familia ni tú puedes dejar de venir a la mía, pero no podemos cambiar esas personalidades o esos personajes que tienen nuestras familias. Entonces, para esto, tú tienes que condicionar esa mente. Bueno, yo necesito eso. Le voy a decir por qué. Me voy a poner de ejemplo. Yo tengo una hermana que está casada con un sujeto que él y yo no nos llevamos, pero la hija de ellos es una niña que también está así como en esa misma situación, de hablar poco, de demostrar poco cariño, de mantenerse como a distancia y yo soy muy familiar. A mí me gusta estar como cerca de mis sobrinos. Aceptiva. Exactamente. Esa es la palabra correcta. Me gusta estar cerca de mis hermanas, cerca de mi madre, cerca de mi padre. Entonces, en mi caso, la situación es compleja porque para empezar, mi padre y mi madre son separados. Entonces, mi padre tiene otra familia. Ya usted sabe la situación entonces de... Pero usted tiene que repartirte en saber cuál día tú vas a compartir con tu papá o cuál día vas a compartir con tu mamá. O ver dónde tú haces un ambiente donde tú puedes estar con tu padre y que él no se sienta que para Navidad mis hijos no estuvieron conmigo o mi familia no estuvo ningún día para mí. Sí, pero pasa algo también. Normalmente, en esta época del año, siempre hay un día en el cual tenemos que ir a la casa de esa hermana mía. También. Entonces, esa hermana ha tomado un papel también como de tronco, como de... Como un papel como de autoridad, en cierta forma, en lo que confieren estas fiestas. Entonces, o mamá se traslada donde mi hermana o papá se traslada donde mi hermana. Y esa casa de mi hermana viene siendo ya un matriarcado. ¿Me entiendes? En tu familia viene siendo un matriarcado porque tiene un peso tal que en vez de tu hermana moverse a donde tu madre o donde tu padre, ustedes se mueven donde tu hermana. Entonces, ahí va cogiendo un cierto peso y valor. Sí, pero en el punto que quiero caer es en el cual, por ejemplo, el esposo de ella, yo no soy de su gusto, por lo visto. Quizá él no es empático. Y obviamente, yo soy una persona que si tú, yo no te caigo bien, entonces yo ni te voy a mirar. Entonces, la situación es que estamos ahí, pero entonces no se disfruta la reunión. No, porque hay cierto ambiente pesado. Hay cierta, entonces hay algo que tú tienes que prepararte. A ver, dígame. Tu hermana no puede dejarlo a él porque quizás es el amor de su hija. No, no, jamás, no lo va a ser. Y es el hombre, su compañero de vida, de viaje. Sí, 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 ya tiene 10 años de casado. Y el padre es su hija. Sí, 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 sí. Y fíjate que la cosa es que probablemente sea forma de personalidad de él, porque la niña también lo sacó. Sí, es cierto. La niña no sacó lo de su mamá. Ella pudo sacar la empatía y ese amor que tu hermana te tiene a ti y proyectarse en la niña y la niña. Mi tía o mi tío, como quiera, pero la persona que amo. ¿Entiendes? Como mi hermana. Ejemplo, los hijos de mi hermana son locos conmigo, pero los hijos míos son locos con mi hermana porque yo tengo una empatía tal, entonces la que he influenciado soy yo. Pero yo tengo que saber que mis hijos traen una personalidad y un carácter. No, ya sé. Ya que usted acaba de mencionar. Y probablemente eso pasa con tu sobrina. Ya sé. Que sacó el carácter de su padre, sacó parte de su personalidad. Entonces, su madre, que es tu hermana, no ha tenido la influenciabilidad tal para poder cambiar una personalidad que no cambia. Ahí está el punto. Y no que eso se condiciona. No, no, ya, ya, ya. Usted me acaba de dar la explicación porque voy a poner otro ejemplo para que se note la diferencia y ya ustedes se den cuenta por qué yo entendí. Es decir, quizás mi hermana y yo, cuando ella se casó con este señor, prácticamente se apartó de la familia. No hubo esa comunicación. No hubo esa empatía que teníamos antes. Y quizás por ese mismo motivo la niña es como es conmigo. Ahora bien, tengo a otra de mis hermanas, que es Joana Cepeda, la que está en la clínica. Joana Cepeda y yo somos muy cercanas y sus sobrinas son una cosa, mi amor, que me ama, me quiere, me doy tía por aquí, tía por allá. Es tan tal que la semana pasada, precisamente, la más pequeña que tiene ocho años, estudia en el mismo colegio donde estudia la nieta o el nieto de Juan Luis Guerra. Entonces, mi hermana le ha dicho, ¿tú sabías que el abuelo de tu amiguito es muy famoso? Y mi sobrina viene y le contesta, ¿qué importa? Yo también tengo una tía muy famosa. Exacto. Entonces, mira cómo estas sobrinas sí tienen esa... Ese insight contigo. Exactamente, tienen esa expresión tan afectiva. Esta identificación, esta admiración, esa expresión de esta tía, de ese orgullo, precisamente porque la influencia de la madre, muchas veces, y dependiendo en el momento y la situación donde se da, va a hacer que ustedes compenetren o no. Entonces, con tu niña, con tu otra sobrina, va a pasar. Es lo contrario porque fueron momentos diferentes, pero también tú sabes que si hay una persona a la edad diferente, si tú buscas el papá de la que son locas contigo, esa persona hace insight contigo. Sí, es cierto. ¿Me entiendes? Mientras que el papá de aquella que no lo ve, no hace insight. Pero las navidades vienen ahí, tú vas a tener que pasarla con ellos. No, por supuesto. Entonces, pasa algo, que cuando estoy en la casa de Johanna, ahí la pasamos en una armonía perfecta. Incluso con mi madre, que es insoportable, que siempre nos reunimos los domingos ahí, yo cocino, ellas son las que pican las cosas y entre todos hacemos el almuerzo dominical. Entonces, siempre la pasamos fenomenal. Disfrutamos el almuerzo, hablamos, conversamos, todo es chévere. Pero cuando estamos en la casa de la otra hermana, que no va a mencionar el nombre, entonces como que todo es tenso. Hay un ambiente tenso, un clima que no fluye. Entonces, ¿qué pasa? Que a esa tú no puedes abandonarla porque existe este ambiente. Entonces, tú tienes que crear una técnica o una estrategia de cómo tú ir aún a un ambiente que no es el ambiente más fluido, pero sí disfrutarlo. Eso es lo que quiero. Pero sí disfrutarlo. ¿Cómo lo hago? ¿Me entiendes? ¿Cómo lo haces? Saber que esa hermana la necesita a todas ustedes, aunque todas ustedes no tengan la misma forma de disfrutar la Navidad como ella lo hace. Quizá en aquellos tiempos, antes de tu hermana casarse, ella era igual que usted y la disfrutaba como usted. Sí, 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 exactamente. Pero al enamorarse y formar una familia, ella ha tenido que adaptarse y ceder una parte de ella y ser como quiere su pareja y su familia. De por sí, ella trabajaba conmigo en la clínica de estética porque ella es médico y ella era la directora médica de la clínica y estuvimos muchos años juntos y éramos muy empáticos hasta que llegó el susodicho. Bueno, pues entonces, a ese susodicho lo que hay que decirle, mira, tú aquí no es que no eres bienvenido, eres bienvenido y eres aceptado tal y como tú eres, pero nosotros no vamos a dejar de ser nosotros. Entonces, vamos a ser felices, aunque tú seas diferente. Ella ha cambiado. No significa, no, ella ha cambiado, no. Por una razón de sentimiento, que no es un sentimiento que compite en uno con otro. No, es un fuerte de los dos. Porque el sentimiento de familia, de hermano, no es el mismo sentimiento de pareja, de esposo, pero ya yo convivo contigo y he decidido hacer una vida contigo porque eres la persona que amo. Entonces, al ser la persona que amo, vamos a adaptarnos y tú saber que aunque tú con mi familia no te lleves guay, guay, brinque, no me lo, como yo digo, no me le quite los zapatos, ni me le dé masajes en los pies, ni me lo brinque, pero sí muestra tu grado de educación como comportándote, hablándote y compartiendo lo general. No nos vamos a lo particular. Y eso hace que se pueda pasar el momento bien. Y también te voy a decir qué va a pasar. Eso va a ayudar a que esa persona quizá la imagen que tiene de ustedes aprenda a conocerlo y aprenda a aceptarlo y a saber que no todos somos iguales como los dedos en la mano tampoco. Y hay que quererlo a toditos igual y compartir una sola mano igual. Bueno, y lo que yo acabo de expresar se da en casi todas las familias. En muchas familias. Por eso es que se ven estos conflictos en Navidad. Porque, ejemplo, quizá... Yo no voy para allá. Ay, Dios mío. Viene diciembre y a mí me encanta mi diciembre. Pero tener que compartir con la hermana tal, o con el primo tal, o con la tía tal. Yo soy muy fácil. Yo soy muy fácil. Yo creo técnicas y estrategias. Ejemplo, mis hijos me dicen, ay, mami, pero compartir y compartir con un fulano. Y yo, no, espérate. Es que tú no tienes que ni abrazarte, ni andar de gancho, ni andar con un fulano o un fulana. Simple y llanamente vamos allá. Ustedes hagan su ambiente entre el grupito que se heavy. El que quiera aislarse, que se aísle. Y a la hora de comer, comemos y compartimos. Y el que quiera tener su cara, pues, siempre y llanamente hay una pared para ti. No mire esa cara. Bueno, ¿sabes qué? Eso es lo que yo pongo en práctica cuando voy a esa casa, porque como es muy grande, cada cual como que hace su grupito, los teenagers, todos los sobrinos se van para un lado, al estudio, a ver televisión y a jugar. Los más adultos se pueden hacer otra cosa. O sea, hay un grupito de teenagers que todos tocan instrumentos y se van a tocar piano, violín y hacen, empiezan a tocar los villancicos y todas las cosas de Navidad. Y los más adultos empezamos a hablar de las vivencias pasadas y un montón de cosas. Añoranzas y remembranzas. Exactamente, como que cada cual alma su área, su círculo. Yo sé hasta cómo voy a hablar de acuerdo a lo que tengo en el aire. Quizás por mi condición de psiquiatra, que el psiquiatra es muy observador, totalmente observador. Tienen esa ventaja. Sí, llevamos una ventaja. Por eso la gente cree que leemos y que los pensamientos y qué sé yo, cuántos no. No, es que saben. Nosotros observamos la conducta y de acuerdo a la conducta, nosotros sabemos cuáles son las posibles reacciones. Ok. Entonces, ¿qué tú haces? Tú observa primero tu escenario. Y de acuerdo a los comentarios, a cualquier tipo de comentario, que no tiene que ser directamente hacia ti, pero de acuerdo a la forma que esa persona percibe los momentos y las situaciones, entonces tú vas a saber qué tema tú vas a introducir o qué tema tú vas a poner o cómo te vas a dirigir. Pero siempre trata de ser espontánea y ser tú, pero siempre con ese tacto de saber. Y eso te lo digo, y estamos hablando de una situación tuya, pero esta situación se da en toda la familia. En todas partes, por eso lo traigo a colación. Nosotros estamos haciendo un diálogo específicamente para que analicemos las diferentes situaciones que se dan en nuestras familias en este periodo, en estos dos días, en estos días, porque a veces pasa que nos vamos hasta fuera de la casa, alquilamos una villa por ahí y nos vamos, y cuando viene a ver, y allá venimos cada quien con un truño, y el loco por llegar cada quien a su lugar y origen. Y qué mal la pasamos, pero qué mal la pasamos, ¿por qué? Porque mamá, papá, el tío, la tía, el primo, hizo una mala bebida, o se enojó por el comentario que hizo Mía, que Francis trajo a Mía, y Mía entonces se debocó, o Mía quizá, ella por su forma, pero que la gente tiene que entender que Mía vive un mundo muy diferente quizá al mundo que vive mi abuela, mi tío, o quien sea. Entonces, uno a veces tiene que inclusive estar en ambientes homogéneos, porque a veces cuando estamos en ambientes muy disímiles a lo que somos nosotros, alguien tiene que acceder más de la cuenta. Entonces, hay un momento donde tú no te sientes ser tú, tú te sientes entonces que tú estás cohibido. Limitada. Muy limitada. Entonces, y a veces, bueno, hasta llegar en ambientes donde tú estás limitado, porque eso te dice a ti, frena, te mantiene como en un freno, y decir, bueno, qué rara me siento en este ambiente, pero déjame disfrutármelo porque nunca he estado, o nunca me he sometido. Déjame vivir esta experiencia. Déjame vivir esta experiencia para poder entender a otro. A mí me ha pasado mucho. Sí, a mí también. Que yo he tenido que meterme en ambientes de ejemplo de un grupo de personas, de un tipo quizá de religión, o de un tipo de edad, aunque yo entiendo a los viejitos más que a los jóvenes, pero con los jóvenes he tenido que meterme y ser más joven que ellos. ¿Me entiendes? Pero sí, en esta temporada, nosotros como mayormente lo hacemos en intimidad, en familia. Es raro que tú te la pases y dejas a tu familia botada, y tú te vayas con unos amigos. Es muy raro. Siempre estos tiempos son intimidad. Son intimidad. Aunque quizá antes de 24, tú te lo pases con amigos. Pero normalmente 24, 25, 31 es en familia. Es familia. Pero que siempre va a haber ese chivo epiatorio que va a salir en un momento y va a haber ciertos roces. Entonces, tú preparas. Cada quien se prepara. Por ejemplo, yo preparo a mi pareja y yo le digo, óyeme, yo tengo un tío, una tía que es así, 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 así. Así que ahí tuviste un movimiento que habló, que hizo, que se yo cuando. No le haga caso, que esa es su forma. Y no es porque es contigo, porque no sabe ni siquiera que tú vas, no te conoce, que se yo cuando. Entonces, ¿qué tú haces? Tú tratas de disfrutar conmigo, que soy la que te estoy entendiendo y que es conmigo que tú vas a estar. Esa parte, ignórala, vamos a pasar, fuimos a pasarla bien y que nadie, nadie no la dañe. Porque esa es otra mente que tú tienes que llevar. Si tú fuiste a disfrutar, tú tienes que llevar la mente y que tú vas a disfrutar. Y que si pasó una desgracia, ejemplo, que se cayó un muchacho y se cortó y hay que llevarlo a la clínica. Bueno, se lleva a la clínica, pero porque le llevamos a la clínica, le pusimos el calmante y lo cosimos. Continuamos gozando. Porque es que es la disposición que tú lleves. Tú vas a ir a hacerle caso a todo el que quiera hacerte la vida imposible o tú vas a ir a disfrutar de estar con lo tuyo, sabiendo los defectos que tiene cada quien, incluyendo el tuyo. Porque no somos perfectos ninguno. Pero debemos de saber de que tú tienes que hacer el mejor ambiente porque esa Navidad se queda como un recuerdo. Es cierto. Y a veces ese recuerdo te puede marcar las otras o siguientes que vienen y toda tarde que te lo ganaron. Y así entonces se van a dañar todas las demás por un episodio que fue circunstancial. Circunstancial. Y ya pasó. Lo que pasó, dejarlo en ese pasado y nosotros recuperar lo que es nuestro. Nunca vamos a cambiar nuestra familia. No hay familia perfecta. Dígamelo a mí, que mi madre tiene 75 años y sigue igualita. No, lo que pasa es que tu mamá es dominante, Trujillo, Batuto, Constitución. Y ese es tu mamá y tú no la cambias por ninguna, que sea hasta más tranquila. No, no, la quiero así, la quiero así. Que no te la cambien, que te la dejen hasta que Dios quiera dejártela. Exactamente, la prefiero así, sofocante, mi amor, que enferma. ¿Me entiendes? Pero la disfruta. Por supuesto. La disfruta, que es lo importante. Ejemplo, yo la mía, la cambiaría hasta por la tuya porque no la tengo. Ah, exactamente. Y así mismo tiene que ser nuestras navidades. Saber que van a vivir hasta los conflictos de que hay unas que no llevan la comida. Tú sabes que se reparte. Como tú dices, ejemplo, un grupo hacemos la ensalada, un grupo hacemos esto. Hay una que se sienta o a jugar con el celular o a quejarse que está mala o lo que sea y no ayuda. Y ya eso trae un conflicto. ¿Me entiendes? O hay otro que quiere llevar las pastas y precisamente es la que peor hace las pastas. Entonces, siempre esos platos específicos como el pavo, el cerdo, las pastas, si van a hacer pasta o el pastelón, se le asigna específicamente a quien sabe prepararlo. Entonces, debe de haber en la familia una voz cantante, uno que sea el que distribuya las cosas porque sabe quién es que sabe hacer las mejores cosas. Porque después también es desagradable que lleven un pastelón de plátano, vamos a decir. Y que nadie se lo coma. Y que nadie se lo coma. Quien lo hizo se va a sentir mal, pero también el que lo probó va a hacer un gesto. ¿Me entiendes? Si yo voy a ser sabido. ¿Me entiendes? Entonces, eso también es un malestar que se crea dentro de las festividades navideñas. Bueno, señores, los consejos han estado de más. Yo espero que lo hayan captado media hora dando consejos. Una voz experta en el área que yo en lo particular voy a poner en práctica muchas de las cosas que tú acabas de decir porque son situaciones que se dan, sí o sí, lamentablemente. Y no podemos dejar que esta época tan linda quede banchada y amalgada por situaciones que pueden arreglarse muy fácilmente. Así que si usted desea tener cualquier intervención, cualquier evaluación, cualquier consulta privada con la licenciada, doctora Francis Baez, entonces vamos a dar los contactos y redes. Ok. Mi red es DRA Francis Baez de doctora. Eso es en el Instagram y en Facebook como Francis Baez, también me encuentran. Y en el contacto en WhatsApp 829-222-8255. Así que ya lo saben, una mujer que sabe y mucho porque solamente en la forma de expresarse con la seguridad que habla es porque ahí hay estudio y demás. Señores, y hablando de personas que saben, tengo que decirte que en Harumi Beauty Center sabemos cómo ponerte bella, hermosa, espectacular y divina. Y para que tú puedas tener unos labios en sueños en Navidad y en cualquier época del año, voy con una super mega oferta que tú debes de aprovechar. Ahí vemos a mi tía Juana Cepeda, quien se hizo los labios y le quedaron divinos. Y este es el antes y el después. Una boca bonita, ya tenía eso, la pusimos más bonita. Y tú puedes obtener ese mismo resultado con un 20% de descuento llamando al 809-565-5224 o al 829-745-7926 vía WhatsApp. Aumento y perfilamiento de labios con ácido hialurónico para que tu boca se vea más apetitosa. Y de esta manera culmino esta entrega de La Belleza es Mía. Será, señores, hasta mañana viernes que estaremos nuevamente con un montón de invitados para que tú puedas tener calidad de vida, salud y belleza con La Belleza es Mía. Así que, besos, bendiciones y será hasta mañana. Bye, bye. Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center. Gracias. 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 Gracias.